Hola hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videíto nuevo aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo unas uñas en tono blanco con algunos trazos en tono pastel aquí más adelante lo vamos a estar viendo y pues aquí vamos a estar empezando en la aplicación del dedo meñique aquí aplicamos la primer perla como ya es de costumbre en el área de peralte y después la vamos difuminando ligeramente hacia punta para llevar uniforme el color y que la uña se vaya viendo lo mejor posible después aplicamos una perla más en el área de cutícula y esta la vamos a estar difuminando de lado a lado y a la vez llevándonoslo llevándonosla hacia área de punta para así terminar lo que es la aplicación pero antes de terminar lo que es la aplicación pues yo voy limpiando los residuos de acrílico que puedan llegar a ver o sea que pudieran haber llegado a tocar piel entonces ahí pues solamente le estoy agregando un poquito porque como pudieron ver pues queda un poquito transparente aunque este acrílico es transparente chicas este acrílico es un blanco leche un blanco que está revuelto con acrílico cristalino para poderlo hacer un poquito más traslúcido y que luzca mejor las uñas y bueno aquí en el dedo anular también de vamos a estar aplicando vamos a estar haciendo la misma técnica de aplicación de área de peralte a área de punta y después terminamos con una perla de área de cutícula hacia área de punta estamos trabajando con el pincel este de acrílico 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 algo así se llama el que les mostré en el en vivo es el pincel que estamos trabajando la verdad les voy a hacer súper súper honestos chicos no me gustó así como que digas tú guau qué padre pincel no me gustó yo les dije que les iba a decir si sí o si no la verdad no fue muy muy de mi agrado estoy aplicando lo que es el acrílico bien pero siento que he trabajado con mejores pinceles este pincel la verdad no me gustó así súper bien súper mucho no después de esto este vamos a estar aplicando todas las demás uñas de la misma manera solamente al final no al final del vídeo sino terminando de lo que es la aplicación y el encapsulado porque en esta ocasión si capsules chicas también se los pasé a mostrar y ya después de que limemos y pulen pulamos lo que son la las uñas vamos a pasar a hacer lo que es por la decoración con los trazos pastel con algunos geles que también les voy a estar mostrando aquí en la pantalla y pues que creen chicas la verdad que creen pues ya en que les había dicho que me habían que parecía que me habían dado el monómero de secado rápido que se había equivocado la chava pues si se equivocó me dio un monómero de secado rápido en vez del de secado normal yo le pedí uno de secado normal y me dio uno de secado rápido o sea que salió la misma gata pero revolcada pues ni modo ya lo compré y lo está súper grande así que pues voy a tener que usarlo hasta que se acabe y pero en este tiempo la verdad si batalla un poquito más con ese monómero chicas porque me seca un poquito más rápido tengo tengo que agarrar lo que es el pincel un poquito más húmedo y no escurrirlo mucho y eso es lo que me saca de quicio de onda entonces pues ni modo aquí estamos haciendo la última aplicación de la última uña del dedo índice aquí como pueden ver aplicamos la última perla difuminamos hacia ambas partes y así es como quedó la aplicación la aplicación se ve un poco traslúcida puesto que les digo que es un acrílico traslúcido bueno un poco de traslúcido no es completamente blanco pero la verdad lucen bastante bien lo que es el diseño al finalizar del vídeo ustedes lo van a estar viendo y pues recuerden si no se han suscrito los invito a que se suscriban y le den un clip a la campanita de notificaciones para que así les llegue cada vez que subo un vídeo pues la notificación y estén al pendiente recuerden que vamos a estar haciendo más en vivos este cada día voy a estar voy a mirar mañana voy a hacer un otro en vivo a lo mejor de 4 a 5 este y después vamos a estar agarrando solamente uno o dos días de la semana para estar haciéndolos y puedes estar este interactuando un poquito más bueno aquí estamos en el proceso de estar limando lo que es la uña de la estructura vamos a estar limando faldones vamos a darle limado a los laterales y ya por último como pueden ver aquí una lima de envolvente en el área de cutícula tengan mucho cuidado chicas no limen muy cerca de lo que es la piel solamente retiren el lo que es el acrílico del área de cutícula pero nunca limen su piel porque se les puede hacer el famoso anillo de fuego después aquí como pueden ver estamos utilizando el buffer que compré no es el de fantasy neos es el que también les mostré en el en vivo la verdad como les dije anteriormente al principio está muy bueno el buffer pero ya nada más una o dos usadas y la verdad como que se empieza a cuartear después se los muestro para que vean que no es mentira es el gel de gc es el color negro es el número 02 aquí las letras salen un poquito rarita y vamos a estar utilizando estos geles de la colección gioya pastel ahí les muestro los números también vamos a estar utilizando el verde que les mostré este amarillo está muy bonito este es el 151 y vamos a estar utilizando también este moradito que está súper súper padre que también es el que es el 141 bueno pues ustedes ahí le van a ver los números yo no les estoy inventando mis chicas y este la verdad este diseño me gustó bastante chicas está la decoración está muy padre miren ese es el pincel que les mostré en la en lo que es el en vivo pero la verdad no me gustó es un número 10 y parece un número 6 la verdad es no súper pequeño el pincel no no me y no así el ojo como para decir ay qué padre está ahora aplicación se hizo súper padre no la verdad que no aquí como pueden ver ya están limadas y pulidas las uñas y aquí vamos a empezar a hacer la decoración esta decoración es súper fácil chicas estos trazos los he visto en instagram la verdad están muy de moda lo que son los trazos en los colores neón o los colores pastel la verdad se montan las uñas pero pues esta fue una de las primeras veces que yo empecé a decorar lo que es la uña con trazos que también lo que en lo que viene la la colaboración con mi amiguita lore neos y algo más pues también van a ser unas uñas con trazos pero en diferente tono ya lo estarán viendo ustedes quiero que sea sorpresa pues no quiero que ustedes sepan todo antes de que de que empiece lo antes de que yo haga ese vídeo y pues bueno aquí vamos a estar haciendo diferentes trazos con diferentes tonos todos los tonos que les estuve mostrando lo vamos a estar utilizando aquí en estas uñas no todos en la misma uña pero si les voy a estar mostrando la mayoría y ustedes van a ir viendo el procedimiento aquí recuerden que si tienen pulso de maraquero de esos que tiemblan bastante pues apóyense con sus mismos dedos apoyándolos en la otra mano así como pueden ver aquí yo me apoyo o sea no no crean que tengo un buen pulso la verdad que no es tengo un pulso muy 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 feo donde me tiembla mucho la mano para hacer los trazos y pues aquí como vayan saliendo chicas ya el momento de empezar de como se dice antes de meter a lámpara pues yo limpio lo que es los trazos que no me gustaron mucho los hago más delgados y así pero en sí aquí como les estoy mostrando aquí en el vídeo estos trazos así los dejé tal y cual no les quite nada ni le puse nada solamente pues aquí vamos a dar finalizado a este diseño con un gel negro que la verdad me como les puedo decir al último me arrepentí de haberlo puesto creo que se veía un poquito mejor como más métrico así en lo que es la aplicación con los tres colores esos pero aquí pues ustedes saben chicas uno ya cuando le quiere inventar y le quiere poner y quitar a los diseños pues ahí van saliendo las cosas y bueno aquí solamente vamos a darle con este tono negro en algunos lados en algunos sectores de la de las de la uña de los trazos que hicimos no vamos a estar rodeando lo que es todos los trazos solamente algunos lados y pues bueno chicas también los vamos a estar decorando con cristales imitación Swarovski recuerden que en el en vivo también les dije que no sé no se vayan guiando porque una pone cristales Swarovski o así porque los cristales Swarovski chicas todavía que nuestros clientes nos lo pagaran pues estaría padre pero la verdad no te quieren pagar lo que vale un cristal y pues la verdad si está cariñoso y pues no y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando como si fuera un francés esto está muy de moda chicas muy de moda es solamente se hacer como un tipo francés pero mini francés lo puedes hacer con el color nude yo en esta ocasión lo hice en tono blanco la verdad me gustó bastante pero está súper súper de moda esto chicas para que ustedes se lo puedan ofrecer a sus clientas también así que si les gusta el diseño recuerden bombardearlo con muchos like apoyarme con eso y compartirlo en sus redes sociales y con sus amigas y este o familia que puedan ustedes en cualquier red social que tengan lo pueden compartir recuerden que estos diseños que yo les traigo aquí a compartir pues son puros de salón la verdad me gustaron bastante estas uñas las traje más o menos a la temporada que estamos en estos momentos tiempo de calorcito tiempo de así de que de las vacacion citas y todo eso y pues bueno chicas aquí en la uña del dedo índice lo que estamos haciendo es la misma técnica la misma técnica o no técnica sino que los mismos trazos que estuvimos haciendo en el dedo medio pero en esta ocasión con el color morado que me faltaba mostrarles entonces pues así es como va a ir quedando recuerden rellenar muy bien las puntas este sellar muy bien esos geles de área de punta y en faldones aquí como pueden ver yo pues le estuve pasando la el pincel por ahí y aquí ya vamos a empezar a decorar la decoración se me hace como que la la o sea como que les puse bastantes cristales y se me hace como que ahí la reggae ustedes si quieren pueden omitir poner tantos cristales bueno pueden poner menos para que se vea bonito su diseño recuerden que yo solamente les traigo pasarla yo solamente paso a mostrarles la idea ya ustedes lo pueden realizar a como ustedes les guste como ustedes quieran recuerden que pues yo solamente les traigo diseños a compartir mostrándoles y dándoles ideitas chicas y pues aquí vamos a estar aplicando una serie de cristales en diferentes tamaños estos son el clon swarovski ab creo que que esos son así me los estuvieron mandando de la marca bron peri por si gustan tengo el vídeo de donde me donde estuve este mostrando los productos y dejé el enlace de cada uno de los productos que me estuvieron compartiendo ellos conmigo y pues bueno aquí vamos a estar aplicando uno del número 12 vamos a estar aplicando uno del número 10 otros número 8 y así sucesivamente diferentes tamaños no quise estimar en lo que son los tamaños de los de los cristales quise poner de todo un poco para ponerle o decorar diferente lo que ese son estas uñas ya que siempre utilizo por la mayoría cristales pequeños a veces uno grande uno mediano y los demás pequeños entonces pues ahora quise variarle a también otras chicas vean el pincel el pincel el lápiz de seda que o será no sé cómo se le diga si no hay corríganme que les mostré en la como se dice en el en vivo también ahí lo estoy utilizando la verdad chicas me sorprendió súper súper este pegosidad se levantan los cristales con una facilidad hasta de dos y yo así como que qué onda qué padre o sea me gusta bastante yo ya lo había visto ya se los había visto compañeras aquí en el youtube la verdad no había tenido la oportunidad de comprarlo no está caro la verdad vale como 20 pesos no me acuerdo ya ni cuánto costó pero costó poquito no costó mucho y la verdad tiene una buena pegosidad que la verdad levanta los cristales pero súper súper fácil chicas se los recomiendo para todas mis chicas que saben dónde lo con dónde pueden encontrarlo cómprenlo si lo ven cómprenlo no está caro vale la pena chicas y bueno ya una vez de pegar todos esos cristales que están pues ya después de todos estos cristalitos que pegamos aquí aquí sí me acuerdo que tardé un poquito porque se me había caído el cristalito pero pues en fin aquí ya solamente vamos a poner el finish gel para darle finalizado este diseño la verdad me gustó bastante si te gustó darle un súper like a este vídeo si no darle un dislike no importa comparte con tu familia tus amigos y en tus redes sociales para que más gente llegue a este canal recuerden que les voy a estar haciendo el sorteo al momento de llegar a los 100 mil se los estaré haciendo haciendo y pues ustedes van a ver que cuando ya lleguemos a los 100 mil ponemos que no vean verdad y este que les iba a decir síganme por instagram chicas en la cajita de descripción les dejo lo que es el el link a mi página recuerden que vamos a estar haciendo lo que es la página de la fein page algo así de de este facebook y es en el pendiente sí pues bueno como pueden ver pues este es el resultado final a mí la verdad me gustó bastante aunque aquí me desenfoque un poquito no sé por qué pero la verdad me gustó bastante este diseño chica está muy de moda muy de temporada así que si lo quieren hacer recrear compártanmelo por instagram y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo xayito valdez